Con el fin de fortalecer la industria audiovisual en el país, la Autoridad Nacional de Televisión lanza la convocatoria FONTV 2019, que tiene como fin la financiación de trabajos televisivos donde se revele, apoye y fomente la cultura colombiana a través de historias de las regiones. La Autoridad Nacional de Televisión socializó la convocatoria de estímulos 2019 para la financiación de contenidos audiovisuales dirigidos a empresas productoras independientes y grupos étnicos. Este año, el monto destinado es de 4.400 millones de pesos. Abrimos estas convocatorias muy pensadas en que todos los grupos poblacionales, especialmente los que históricamente no tienen una representación en las pantallas de televisión, tengan la oportunidad de hacerse visibles y participar en estas convocatorias. Producción de series documentales, producción de piezas unitarias dirigidas a organizaciones étnicas y series de ficción son las tres categorías abiertas para productores independientes, donde la financiación será hasta de 50 millones de pesos por proyecto. Tenemos una diferencia frente a las anteriores convocatorias para que se tenga en cuenta del certificado del registro de obras ante el Ministerio del Interior tiene que ser presentado con la propuesta, esto se demora cerca de 15 días entonces para que se vaya agilizando ese trámite y puedan ser partícipes y avanzar en todo el proceso. Con este fin de fomentar y fortalecer el talento regional, María Camila Villamizar, miembro de la Junta Directiva de la ANTV, le apuesta a priorizar los contenidos hechos en Colombia invitando a productores independientes a participar en la convocatoria.